Amigos, de 11 días, un gusto en saludarlos a Daniel Maldonado desde el aeropuerto por la llegada de Maxi Mesa, el mundialista argentino, quien dijo sentirse emocionado de llegar a un club desde su perspectiva grande en el fútbol mexicano, consciente y agradecido del interés que mostró Rayados en él cuando estaba militando en el equipo de Independiente, equipo en el cual dijo que se sentía muy cómodo y por lo cual tenía la intención de buscar una mejor oportunidad para, según su criterio, seguir creciendo, un crecimiento y madurez que puede encontrar acá en el equipo de la Sultana del Norte. El jugador realizará por la tarde de este jueves sus pruebas médicas para incorporarse seguramente hasta el viernes a los entrenamientos del primer equipo allá en el Barrial, el cual tendrá una sesión incluso la tarde de este jueves a las 4.30 allá en el complejo de Santiago Nuevo León. Se espera que Maxi se incorpore hasta mañana seguramente para estar listo para afrontar el final del año y el comienzo del Clausura 2019. Los invito a que sigan la cobertura Rayados previo al Clausura 2019 a través de 11diario.com. ¡Gracias!